Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hola a todos, hola a todos los que nos estáis escuchando mediante Twitch, YouTube, Spotty, iVox o por lo menos nos estés escuchando. Nosotros ahora mismo estamos en, para todo lo que nos estáis escuchando también en otra plataforma, que sepáis que estamos todos los sábados a las 12 am de España, 8 am de Chile, Latinoamérica, en directo en Twitch por si te quieres pasar a vernos. Te esperamos. Y dicho esto, yo soy Roy y este es mi compañero Según. ¿Cómo estás, Según? Muy buenas, un gusto, como todos los sábados estar acá a primera hora. ¿Y tú qué tal estás? ¿Cómo ha estado tu semana? Mi semana ha estado normal, la verdad es que ha sido una semana un poco estresante. Y seguramente te preguntarás por qué estresante, ¿verdad? Te imagino. Pues ha sido interesante porque no he trabajado mucho, he trabajado bastante poco. ¿Y no hay trabajo? No, 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 no porque no haya trabajo, es porque estoy acostumbrado a estar como muy rápido, ¿sabes? Como muy pum, pum, pam, pum, ¿sabes? No sé si me explico de un lado para el otro, ¿sabes? Y he bajado, estoy en cero y me ha estresado no tener nada que hacer. Y eso, eso me ha pasado esta semana. Esta semana ha estado, sí, yo he estado, bueno, he estado jugando al Pokémon Diamante Brillante. Y hay varias cosas que en realidad no me gustan mucho, pero no le voy a hacer problema. Es decir, hay cosas que se pudieron quizás mejorar o quizás cosas que se debieron omitir, ¿ya? Del juego. Es un remake, ¿no? ¿O es la continuación directa del...? No, es un remake. Ah. Es un remake, pero odio el repartir experiencia. Odio, lo odio, todo mi ser. Entre los Pokémon, ¿no? Sí. Sí. Me hace muy fácil el juego. Sí, totalmente. Es decir, fui al segundo gimnasio, que no sé ni de quién puta es, solamente que lo estoy jugando así como en modo de ya, terminemos esta cosa. Al segundo gimnasio, el gimnasio de hierba, y lo pasé con un Pokémon tipo agua. Es decir, no me dieron ni una pinche pelea. Así de fácil está el juego. En serio. Es un remake para nuevos jugadores, no para jugadores viejos, supongo. No sé. No sé, pero no me gusta mucho, la verdad. Pero no te gusta. Bueno, eso. Dime, dime, dime. No, no, te voy a decir, bueno. Ya si quieres aparcar Pokémon, lo aparcamos. Te iba a preguntar un poco más, pero... Fuera que sepáis toda la gente que nos está escuchando, fuera... Antes de empezar el directo, según ha estado diciendo, oh, joder, oh, mierda, uy, qué bueno. Y no me quiere decir por qué hasta el directo, así que... Quiero que pases a eso, que me tienes estresado. Yo ayer en la noche... Bueno, el día de ayer, como mucha gente sabrá, o quien nos está escuchando, los bien estrenamos videos, ¿vale? El día de ayer estrenamos el de Hogwarts Legacy. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí? Cuando yo anoche me puse a grabar los guiones, el video tenía 23 visitas. 23 visitas. ¿Vale? Dije, normal, normal. Vi en su escalabilidad en comparación a otros videos y iba bien. Como que le costaba un poquito así como ya despegar. ¿Vale? Terminé. Terminé de grabar. Que grabó un montón, hay que decirlo. Ahí como 30 guiones y grabó 27. Voy al teléfono y digo, ya, vamos a ver cómo va este video. 300 views. Saltamos de 24 a 300 views. Digo, a 200, ya, ponele a 200. 230, 240. Y cuando me fui a acostar, estuve en el teléfono un rato y dije, ya, voy a verlo y me voy a dormir. Iba en 300, iba en 300 views. Me despierto hoy día en la mañana. Acabo de ver el teléfono y le digo, el upload no puede ser. No puede ser. ¿El upload qué? Como que el upload. Va, digo, el upload. No, 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 pero ¿qué pasa conmigo? ¿Es el punto? Te digo, te está diciendo hoy, no puede ser. No lo creo, ¿vale? No puede ser, está puesto. El video, hasta cuando yo le dije a Aprox, que fue como hace 20 minutos atrás, no puede ser. Iba en 1.200 reproducciones. ¿1.200? Ya, y acabo de ver ahora en el YouTube Studio. Íbamos en las 1.600 reproducciones. ¡Has despegado! ¡Has despegado! ¡Bien! 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 Estábamos hundidos, ¿eh? Estábamos hundidos en las reproducciones. No sé si estábamos hundidos. Solamente que estábamos nerviosos nomás. Pues que es normal. Yo te digo, es normal que los videos vayan bien, vayan mal. Yo creo que tenemos que tener el momento justo donde colarlo. Y este sí fue el momento justo donde colar este video. Es más, es más, y en este directo vamos a hablar de Hobart Legacy. Ya que ha habido una cantidad exagerada de filtraciones y tenemos que actualizar un poco el video. Sí. Ah, ya. Y otra cosa. O sea, antes de que empecemos con nuestro... Con nuestro... ¿Cómo se llama? Con nuestro... Ah, eh... Podcast normal. Llevamos los 334 suscriptores. ¿334? Sí. Sí. En cuatro días de mes. Mmm, está... En cuatro días de mes. O sea, el... Tenemos 300. La meta no son los 400. La meta son los 500. Porque el mes anterior los conseguimos. Conseguimos 200 el mes anterior. Bueno, más o menos 200. 150, algo así. Pues este mes igual. Este mes hay que aspirar a los 500. Sí, estoy dentro de YouTube Studio. Y me empezó a dar como fuegos artificiales, cosas así. Y te voy a decir una comparación con nuestro video anterior. Es que esto es demasiado complicado. ¿Ya? Es demasiado complicado. Es más, creo yo... Por la cantidad de visualizaciones en algún lado del mundo, creo que somos tendencia. A mí no me sale en Chile. No sé si saldrá en España. Tendrías que ver dentro de otra cuenta. Pero es muy probable de que en algún lugar de Latinoamérica o habla hispana seamos tendencia. Por la cantidad de visitas. Te lo puedo mirar con la cuenta de Aplosio, las tendencias. O tiene que ser con otra cuenta que no sea la de Aplosio. No, no, no. Tiene que ser con otra cuenta que no sea la de Aplosio. No, no. Aplosio, digo Aplosio. Sí, sí, puede decirlo. Lo que pasa es que no sé cómo son... Dice... En las primeras 16 horas, lo habitual es que nuestros videos tengan entre 10 y 110 visualizaciones. Lo habitual. Espera, eso me parece un montón. Lo habitual son un montón. Sí, pues para nosotros es un montón lo habitual. Entre 10 y 110 visualizaciones lo habitual. Los videos que se habían salido de la regla era el último video anterior que subimos de Warhammer. Que llevaba hasta esa misma hora 209 visualizaciones. ¿Vale? El de Mario, el primero. A esa misma hora llevaba 163 visualizaciones. ¿Cuándo y dónde se estrena la serie de Warhammer? A esa hora llevaba 140 visualizaciones. Y el otro que también es fuerte son las 12 referencias ocultas en los trailers de Super Mario. Que hasta esta misma hora llevaba 96 visualizaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir? Que entre las primeras 16 horas que nosotros estrenamos un video. Entre 10 y 110 visualizaciones es como el normal, el común. Este puto video ya va en las 1600. No sé. No sé. ¿Qué pasó? 1600, 1600, pero es el video que más rápido ha despegado de los que tenemos. Sí, totalmente. Igual te digo que el primero de Mario le costó despegar, pero ese ha despegado totalmente. Sí, sí, ha despegado totalmente. Sí, el primero de Mario está a punto de llegar a las 23.000, creo. Sí, sí, pero ese tardón de despegar hasta yo me desesperaba diciéndote hay que subir un toco, hay que subir un hito y después de repente ¡BUM! Sí, tío. Una completa locura. Casi 16.000 visualizaciones. 44 me gusta. 11 comentarios. No sé. Agradecer nomás. Agradecer que este video esté bien. Y eso que ni siquiera está con el audio bueno. Y eso que nos equivocamos y se publicó con el audio regular. Sí, sí, no sé, Dito. Sí. Pero eso. Estás buscando las tendencias. Estoy buscando las tendencias. Bueno, las tendencias de Apple. Aquí en España está en tendencia música y el fútbol. Pero puedes ver videojuegos. Puedes ver videojuegos. Ah, es verdad. Vale. Si estamos en tendencia sería demasiado feliz. Sería como nuestra primera vez en tendencias. No, no, no. Están en tendencia lo mismo de siempre. ¿En serio? A ver que ustedes son buenas o para los streamers. A ver, los streamers que ve la gente a mí no me agradan mucho. O sea, lo que ve la mayoría de la gente. Yo suelo ver... Yo suelo ver otra clase de cosas en YouTube. Pero claro, no quiero hablar de eso. Bueno, entonces pensemos. Juego War Legacy. Filtraciones. Comenzar. Vale. Mira, tengo la... Tengo... A ver, no sé qué es lo primero que quieres que te diga. Tengo la filtración. Filtraciones. Que ahí te voy a hablar de la filtración más grande. Que se filtró. Es más, hace dos o tres días se hizo esa filtración. O sea, que no... No fue hace mucho. Fue hace nada. Una cosa. ¿Vas a streamear el juego War Legacy? Pues no lo sé. Porque no lo tengo comprado. Porque yo... Mira, voy a dar mi opinión del juego War Legacy. Antes de ponerme con esto. Y te voy a decir... Y creo que ya lo dije. Pero para que sepan por qué no lo reservé aún. Porque yo creo que el juego va a ser... Va a ser un mes. Entonces, seguramente... Después de que salga van a ponerlo de oferta. Lo más seguro que lo pongan de oferta. Para impulsar un poquito más las ventas. Y ahí será cuando lo compre. Vale. Sí. Yo creo que sí. Es decir, yo no lo compro de salida. Porque creo que lo voy a querer para la Switch. Igual voy a ver qué tal rinde la Switch. Porque es la consola que más uso. Y además eso estaría bueno. La Switch para jugar en todos lados. Está bien. Sí. Pero encuentro que el juego no... Estuve viendo también. No las filtraciones. Estuve viendo gameplays. Lo que vas a hacer. Estuve viendo nuestro video también. Como repasándolo. Claro. Y... Y no creo que el juego sea un mes. Yo siento que sí. O sea, yo... Claro. Un buen juego. En el video que hemos hecho nosotros. Yo quiero que el video sea muy guay. Pero... Un 6 o un 7 se va al juego. Creo yo. Yo creo que el 6 o un 7 está bien. Va a ser... Yo creo que va a ser un buen juego. Un buen juego. No, no. Sí. Yo no digo que va a... Yo no digo que sí. Que es Hogwarts Legacy 2. Va a ser todo lo que no es el 1. No lo han anunciado. Pero yo creo que sí va a haber Hogwarts Legacy 2. Yo... Yo no lo... Yo sinceramente te diría que no. A lo mejor otra compañía hace otro juego. De Harry Potter o de Hogwarts. Pero... Hogwarts Legacy 2 no. Porque... Yo creo que el Harry... El Hogwarts Legacy es un buen juego para fans de Harry Potter. Pero no es un buen juego para fans de los videojuegos. Mira. Te aprovecho y te leo una noticia. Perdón que estoy un poquito malito de la garganta todavía. Dice... Hogwarts Legacy es el juego más vendido en PC. Y consolas. Vale. De lo que va de este año. A pesar de la campaña en contra de la misma autora de Harry Potter. Pero el caso es que yo creo que va a ser un buen juego para fans de Harry Potter. Y un meh para jugadores. Para videogamer. Y el caso es que yo creo que también es el número uno en venta. Porque una cosa por la que se destaca Sony. ¿Vale? Es que es hacer un marketing increíble. Es la mejor empresa de videojuegos que hace el marketing. O sea, los juegos... Es el más vendido en PC también. Pero... Vale. Pero si tú entras en YouTube y buscas información de Hogwarts Legacy. Detalles de Hogwarts Legacy. Sony. O sea, para mí esto me parece una locura. El canal oficial de PlayStation. Tiene vídeos hablando de Hogwarts Legacy. 20 detalles de Hogwarts Legacy. Todo lo que sabemos de Hogwarts Legacy. Las filtraciones de Hogwarts Legacy. Y a mí me sorprende que PlayStation haga eso. Porque siendo ellos los que tienen el juego. ¿Por qué hacen esta clase de vídeos? Por marketing. Porque la gente que no es... Los fans de Harry Potter. Que no suelen jugar mucho videojuegos. De los juegos. Mirarán eso y dirán. Ah, es el canal de PlayStation. Voy a comprarlo para la Play. Y yo... Para PC. Por eso... Por eso te digo que yo creo que... No, no va a ser... No va a ser un buen... O sea, no va a ser un mal juego. Pero... Es más, tú has visto lo que... Estamos hablando de calidad de juegos. No es la cantidad de ventas. Por eso yo... Estamos hablando de calidad de juego. O sea... Calidad de juego va a ser un juego normal. Sí. Si lo tuviéramos que comparar con otro juego. Que habrá salido antes. ¿A qué niveles? ¿De Harry Potter? Ah, ¿a qué nivel? Por ejemplo... Va a ser... No va a ser un Product of the Wild. ¿Me entiendes? Sí, sí. Va a ser un... Va a ser un... Va a ser un... Pues a ver... Un mundo... Un mundo vacío con mucha historia. Con una buena historia. Te diría casi que sería como un... Mira, el último juego que me pareció bastante aburrido. Después de pasarte la historia. Y... Era el... El de... El... Ay, no me acuerdo. El... El de Zombies. No, el de Harry no me gustó. El... El de Zombies. De Play. Que salió para PC después. ¿Cómo se llamaba? ¿Zombies? Sí, que eran unos moteros que iban la moto. Que venían hordas de zombies. Ah... Days Gone. Days Gone, ese. Ese... Es el... La historia... Muy buena venta. Historia... Historia... Bien. Pero es un... Es un buen juego. Boom. Listo. Ya está. Sí. Yo creo que... O sea... Que... O sea... Interacción por el mapa no tienes ninguna. O sea... No es que dices... Eso porque no es como en el Zelda que tú vas dando una vuelta y dices... Ey, ¿por qué esas piedras están así? Ey, y esa casa no la he visto nunca en mi vida. Ey, ¿y quién ha cortado ese árbol? ¿Sabes? Es como quieres... En el Zelda quieres ir de un punto a un punto B. Pero... Te tiras todo el día para llegar ahí. O sea... Todo el día en la vida real porque hay muchas cosas por el mapa. Y... Y... Y en este no. En este yo creo que... O sea... El Days Gone podrían haberlo hecho perfectamente. Un juego lineal. Porque el mundo abierto era un Walking Simulator. Era para... Para Meteora. Pues yo creo que será igual el Hogwarts Legacy. No malo. Porque no es malo el Days Gone, ¿vale? Pero el Hogwarts Legacy va a ser lo mismo. Un mundo vacío. En el que la historia va a ser increíble. Y después de que te pase la historia... No tendrás nada que hacer. Entonces me la voy a jugar. Con Hogwarts Legacy 2. Yo voy a anunciar que Hogwarts Legacy 2 va a ser... Postulante al GOTY cuando se estrene en un futuro que quizá... No sé... Lejano. Yo creo. Porque... Piensa. Warner Bros. Hace tiempo... No tenía un gran éxito. Porque lo último gran éxito, si no me equivoco... Corrígeme de Warner Bros. Fue... Los Batman. Batman Arkham. Sí. Sí, sí. Son increíbles los Batman. Son increíbles. ¿Y eso hace cuánto fue? Hace un montón. Hace demasiado que yo ni me acuerdo. Hace un montón. Creo... Creo que ese fue su último gran éxito. Estoy hablando solamente de memoria, ¿vale? Entonces... ¿Qué sucede? Quiero hacer un paréntesis. Me sorprendió mucho de los Batman. Que todos los juegos de Batman Arkham eran buenos. Me sorprendió que todos fueran buenos, la verdad. Son buenos. Los buenos. El 3 es el más flojo de todos, pero sigue siendo bueno. Claro, claro. No, pero es que yo pensé que algunos serían malos, pero es que me encantaron todos. Los disfruté todos como un bebé. Pero por eso te digo, el 1, el 1 lo encontré muy muy bueno. Siento que el 2 alcanzó ese equilibrio que fue... Que lo hizo un poco superior al 1. ¿Me entiendes? La historia, todo... Es decir, mundo abierto, recorrer la ciudad, todo lo que tú quieras. Y el 3 fue como que... Bien, bien. Es un buen tercer juego. Pero nada más que eso. Es decir, hace tiempo que Warner Bros. no tiene un gran éxito. Y este juego ni siquiera se ha estrenado y ya es un gran éxito. En ventas, ¿vale? Lo que quiero explicar con esto es que es muy probable que haya un juego de Legacy 2. Es muy probable. Y... Es decir, si tienen que avanzar en el tiempo, la historia. Si yo creo que en algún momento se van a volver lo que va a decir. Ya metamos... A Harry Potter, a Adam, a Adam. ¿Me entiendes? Y ahí la gente dice... Es el, no sé, el juego de Legacy 3. Vienen todos los personajes, cumpliéndolo al tiro, ¿no? Sí. Yo creo que es para ahí va. O sea, que tú dices que el Hogwarts Legacy va a ser bueno. Va a ser un bueno. Y el Hogwarts Legacy 2 va a ser increíble. Va a ser lo mejor. Es que, mira. Me estoy adelantando un juego que ni siquiera han confirmado que va a salir o algo. Pero es que... Yo creo que si hacen el Hogwarts Legacy 2. El Hogwarts Legacy 2 va a ser el mejor. Va a ser el mejor. Porque... Entiendo... Entiendo de que tus primeras partes es siempre... Es siempre como para que ya vamos a probar. Vamos a testear. Vamos a poner la historia. Ya, vale. Pero en el 2 tú ya vienes con una experiencia previa. Y dices, oye, ¿sabes qué? El público tenía razón. Está muy vacío esto. Hagamos esto. Mejoremos esto. Demo esto. ¿Me entiendes? Sí, sí. Pues entonces un éxito... Si tiene un éxito modesto, tal vez sí sale un 2. No va a salir. Es el juego más vendido en todas las plataformas de este año. No hay forma en que no salga bien. Hombre. Puede no salir bien. Puede no salir bien. Va a ser un buen juego. Insisto, va a ser un buen juego. No, no, no. Sí. Un mal juego no va a ser, pero... O sea, sobre todo a los fans de Harry Potter le va a encantar. A los fans de los videojuegos va a ser algo olvidable. Pero a los fans de Harry Potter, de todo el mundo de Howard, eso le va a encantar. Porque yo he estado viendo un montón de gameplay, un montón de información. Y todo el mundo habla de lo mismo. De lo bonito que se ve. Y yo digo, vale, se ve muy bonito, pero yo quiero saber muchas cosas que no me estás contando. Vale que se ve bonito. Yo veo que se ve bonito, pero ahora cuéntame. ¿Qué hay? ¿Hay puzzles? ¿Qué hay por el mapa? ¿Hay enemigos? ¿Qué hay? ¿Qué se veía muy bonito? Oye, tuviste la reseña mayormente negativa. Se la están comiendo vivo el pobre Spoken. Ay, Dios mío. Vi un video de un chaval que descubrió un bug en el que tú esquivabas, ¿vale? A los Darsons, ¿no? Tú esquivabas y luego tenías una especie de cooldown, ¿no? Antes de poder esquivar para comerte el golpe, ¿no? Pero el chaval encontró un bug en el que podías esquivar todo el rato. Y entonces el chaval lo que sea, por eso dar vuelta al rato del personaje, del enemigo, y lo podía matar tranquilamente. Desde nivel 1 podía matar al bicho más fuerte del juego. Mira. No sé, no voy a opinar nada al respecto. Vamos con las filtraciones. Dale a plus. Porque imagínate, ya llevamos 25 minutos de directo. Tranquilo, no. Mira, ¿qué te gustaría saber primero? Mira, la filtración más importante que hubo, que fue hace unos días. Bueno, hace unos días lo que nos estéis viendo en YouTube, o en otro lado ya habrá pasado bastante. Pero, pero, se filtró el mapa del juego. Es más, hay un vídeo en el que se ve el mapa del juego. Oíste, se ha puesto la música. Se ha filtrado el mapa del juego. O sea, es un mapa interactivo en 3D. O sea, cuando hablamos el menú en el juego, para ver el mapa, es un mapa interactivo en 3D. En el que se ve todo, todo lo que hay en el juego. Y aquí está una de las cosas que te digo yo, que se ve un poco vacío. Porque todo esto que tienes una, al lado del mapa, tienes una, ¿cómo se dice? Una historial para las cosas rápidas, los puntos más importantes, no sé cómo se llama. Y hay tres cosas en el... Y eso, es que están los polvos flu, las tiendas y las misiones. Es lo único que tienes de momento. ¿Polvos flu? ¿Polvos flu es para teletransportarte, ¿no? Cuando dice Diagon. Y además, se mira... Eso quiere decir que la zona esa no es la única. No, no, sí, el mapa es enorme, el mapa es enorme. El problema, o sea, normalmente te ponen un mapa grande y luego está vacío. Que es lo que aparenta Hogwarts Legacy. Porque también será verdad que la persona que está jugando, no sé si será al inicio del juego, cosa que tiene descubierta tres cosas, o ya será en un punto avanzado. Que a lo mejor más en un punto más avanzado tiene más cosas. Bueno, yo creo... No sé, no sé, yo... Es que hay algo en mí que dice que no... No... No te van a dar todo, ¿vale? Ni siquiera cuando se filtres te van a dar todo. Dudo, quizás ya varios dicen que el mundo se ve algo vacío. Pero... Dale la oportunidad de que cuando, no sé, se inicie el juego, todos esos puntos que parecían vacíos se van a activar. Pero también... Es un tema de programación, tío. Ojo con eso. Ojo con eso, es decir... Es decir, yo activo que a partir de la fecha tanto, todos los puntos del mapa de Harry Potter se van a activar. Y tú puedes estar jugándolo antes y no se va a activar. ¿Vale? Deja. Veamos, veamos si es así. Porque en una de esas... Lo hicieron para no mostrar en todos los... En todos los... ¿Cómo se llama? Los showcases que se hicieron sobre Hogwarts Legacy. Para no mostrar todo. Para no darlo todo. ¿Ya? Dale un poquito a la incertidumbre. Es más, en el showcase taparon las habilidades. No dejaron que se vean los poderes. Los pusieron borrosos. Vale. El que te iba a comentar yo. Ahora estoy pensando que... Se me acaba de venir así como... ¿Sabes? El flash. Y siento que el mundo sea vacío es correcto. Porque... Recordando Harry Potter... Fuera de jugar no pasaba nunca nada. Había animales en el bosque prohibido y poco más. ¿No? No es como que salían del colegio y se tenían que ir a pegar. O sea, no. La verdad es que... Es un poco aburrido como juego, pero es muy fiel a lo que se basa. Pero es que me imagino que es muy probable, claro, que se te activen secundarias. Deberían activarse secundarias cuando estás afuera. Decirnos que... O que te digan, ¿sabes qué? El tal alumno se fue al bosque prohibido. Y se perdía. Me da miedo ir solo. ¿Por qué nos vamos? ¿Me entiendes? Cosas así. Es más, una misión... Cosas normales también. Sí, sí. Una misión filtrada. Un gameplay de una misión filtrada que la puse en el vídeo. Luego lo hicieron oficial. Luego de que se filtró ya lo hicieron oficial y luego lo hicieron los desarrolladores. Y ya hicieron el gameplay. Pues dijeron, ya para qué, ¿no? Se ve cómo van al bosque prohibido a buscar unas plantas o algo así con Poppy. Claro. Claro. Yo confío... Mira, yo es... Ah, yo creo que el juego va a salir bien. Yo creo que el juego va a salir... Un 6 y un 7, ¿no? A ver, del 1 al 10, ¿qué puntuación le da? Yo un 6 y un 7. Yo creo que va a ser bueno. Bueno, un poquito hacia arriba. Pero bueno hacia abajo, no. No, no. Es la gran apuesta de Warner Bros. Pero del 1 al 10, ¿dale una puntuación? Es más. Es más, yo creo que del 1 al 10... Me caso con un 7. Va a ser un 7. Un 7. Yo comparto 6 o 7, más o menos. Es que es como... 6 encuentro que 6 es bueno. 7 es bueno y un poco más. Porque 8 es una maravilla, según yo. Y el 9, olvídalo. Y el 10, estamos hablando de... De que solamente el Zelda... El Zelda Tear of the Kingdom va a postular a 10 este año. Ay, el 10 es imposible llegar, sí. Es imposible. El juego perfecto no existe. Existen buenos juegos, pero el juego perfecto no existe. Todos tenemos... O sea, tú tienes un juego favorito, yo tengo un juego favorito. Y seguro que hay algo que no nos gusta o hay algo que cambiaríamos. Sí, sí, pero... Es que... Postular... Primero, llegar al 9 es una tarea titánica. Si llegas al 9, eres uno de los mejores juegos de todos los tiempos. ¿Vale? De la historia, sí, sí. Claro. Pero Nintendo... Puta, voy a meter a Nintendo en esto. Pero Nintendo sabe llegar a los 9, tío. Sabe llegar a los 9. ¿Me entiendes? Y tampoco lo hace como que si fuera imposible, ¿no? Imagínate, tú piensas en el Zelda Breath of the Wild... Y tú le estás poniendo el 9 y ni siquiera lo has jugado. Sí. No, tienes razón, pero me hace gracia. ¿Por qué? Porque tienes razón, ¿no? Tienes razón, es que el... O sea, yo llevo... Yo llevo esperando el Breath of the Wild 2 desde que termine el Breath of the Wild 1. Más o menos. Sí, estoy buscando todos los juegos. No te he puesto... No sé qué tan... Pero es que si te das cuenta... Bueno, el de Ring tiene un 9.87. No estoy seguro de eso. En Metacritic... Metacritic cógelo un poco con pinzas, ¿vale? Porque es un poco... Pero no, es que no sé. ¿Dónde podría haber? Ya. Voy a entrar. Metacritic. Pero Metacritic es... Cógelo... Coge las cosas un poco con pinzas, porque... Hubo una campaña... Cuando salió el Breath of the Wild 1... Hubo una campaña de haters... Que fue una Metacritic para ponerle una mala puntuación. Y bajó de un 9 a un 8 con algo. Sí, sí me acuerdo. Ya, pero mira... Mira... Zelda Ocarina of Time... 99. 9.9. ¿Vale? Mario Galaxy 1... 97. Mario Galaxy 1... 97. Pues a mí me gustó más el... A mí me gustó más el Mario Galaxy... Mario Galaxy 2... 97. Ah, el 2. El 1 y el 2. Ah, los 2. Vale, pero a mí me gustó más el 1 que el... ¿Cómo mierda haces que un juego sea 97... Y que su secuela sea 97? Es imposible. Nadie más puede hacer eso. ¿Vale? Nadie más que Nintendo. Es decir... Ah, ya, y Rockstar. Red Dead Redemption... GTA V... 97. Bueno, yo a Rockstar le cogió asco con el GTA V, pero sí. Ninos de Zelda Breath of the Wild... 97. Pero, bueno... El problema de Nintendo no son sus juegos. El problema es su marketing. Metroid Prime... 97. ¿97 también? Mario Odyssey 97. Yo creo que no debería haber en Metal Critic. ¿No? Yo... Lo que yo te... Lo que yo te digo es que... Que el problema de Nintendo no son sus juegos. Ni nada. Pues sus juegos son increíbles. Su problema es con el marketing. Que no saben hacer marketing. Que lo hacen como el culo. Porque, por ejemplo... Sony... Princess 96. Y por ejemplo... Sony te va a sacar un juego y desde el... Y desde el... Y cinco años antes ya te lo estaba publicitando como si fuera el mejor juego del mundo. Y luego sale como sale, pero... Wink Waker 96. Wink Waker. Eh, tío. Pero, pero... Es lo que... Que Nintendo tendría que hacer mejor el marketing. No lo hace bien el marketing Nintendo. Link to the Pass 95. Es que el marketing se hace solo. El marketing... Si tú tienes un Nintendo Switch... Listo. El marketing está hecho. ¿Por qué? Porque estás esperando el siguiente juego de los Nintendo Switch. Vale. Mira. Voy a... Al ojo. Voy a contar. Baje hasta como la mitad de la página. Voy contando hacia arriba los juegos de Nintendo que están arriba de... Mira, ni siquiera... Te voy recién en el 95. ¿Dónde estás mirándolo? ¿Metacritic? En Metacritic. Sí. Anda. Ya voy a llegar hasta el 90. Hasta el 90. Y voy a contar hacia arriba los juegos de Nintendo. Pero sí, tío. Imagínate. Es que es raro. Es raro. Es decir. Ya. Harry Potter. Digo. Howard Legacy va a ser un 7. Un 6 hacia arriba. 6, 7 hacia arriba. ¿Vale? Pero si estás hablando de breados de Wild 2. Y le estás poniendo el 9. Y ni siquiera lo has jugado. Ni siquiera lo has jugado. Es decir. Ni hablar del siguiente Mario. ¿Me entiendes? Eso es increíble. Es algo que solamente Nintendo puede lograr. Porque tampoco piensas en... ¿Cómo se llama? Tampoco piensas en juegos como... No sé. Dios of War. Nunca le pones el 9 de principio. ¿Vale? Bueno, bueno. Nunca le pones... A ver. Vamos a ver si... Sigamos con la filtración de juegos alegres. Ah. Te comento. Esa es la filtración. Una cosa que es bastante agradable. Es que fuera hay una ciudad que se llama Host Made. Que es donde tú puedes ir a comprar tus cosas. Y esa parece que a ver muchas sitios, muchas casas. O sea, es un pueblo muy pequeño. Es idéntico al de las películas. Host Made. Ah, ya me acuerdo. Es idéntico al de las películas. Es un pueblo chiquitito que tiene tres casas. Poco más. Es un estilo carrera blanca que es pequeñísimo, ¿sabes? De Skyrim. Pero hay muchas cosas para interactuar. Quitando los polvos flu. Hay muchas cosas para interactuar ahí. No sé qué serán los íconos. Desconozco todavía los íconos que significan. Pero veo íconos de pergaminos. De... De reliquias. Pergamino, una reliquia en forma de triángulo. Y una snitch. No sé qué. No sé qué será. No sé qué significarán. Pero esos son bastantes. Y también están los coleccionables. Que hay cero de... Hay cincuenta y cinco. Y este hombre tiene cero de cincuenta y cinco. Así que será bastante el inicio. Vale. Mira, el otro día... O ayer creo que estaba viendo un video que decía... Se podrá... Podremos ver una primera reliquia de la muerte. O la construcción de una reliquia de la muerte. Está en Hogwarts Legacy. Y yo creo que de acá... Nace el problema. Y creo que este puede ser un problema real del juego. Dejen de relacionarlo... Con Harry Potter. Dejen de relacionarlo. Jueguen el juego. Hagan su aventura. Si aparecen cosas... Estarás cool. ¿Vale? Todos creemos que si aparecen cosas de Harry Potter... O no sé... Cosas... Alguna referencia pequeña... Cualquier cosa... Cool. ¿Vale? Pero la gente está como que... Ah, esto que... Puede ser que viajes en el tiempo... O... Bueno, como nuestro short. Que también quiero que vean. O esto que... No sé... Que puede ser que... Veamos... No sé... Una primera reliquia de la muerte. O la construcción de la primera reliquia de la muerte. Y es como que... Juégalo. Juégalo. Disfrútalo. No sé... Eh... Haz una review... Si te gusta o no. Es otra cosa. Pero no juegues esperando que vas a ver... Muchas cosas. O que incluso... Que vas a ver algo de Harry Potter. Porque es probable... Que no. Es probable que no. Sí, Dumbledore tendrá nueve años. Creo en esta época. ¿Me entiendes? Dumbledore va a tener nueve años. Es decir... Yo creo que igual lo van a... Va a haber fanservice. Van a mostrar quizás algo. Sí. Es muy probable. Pero no andes así como que... Ay... Que no sé... Que Dumbledore. Ay... Que no sé... Que las reliquias de la muerte. O no sé... Que Tom Riddle. O... O... No sé... Cosas de animales fantásticos. Porque... Te vas a terminar decepcionando. Y la idea es que juegues el juego... Pensando en que es tu aventura. Y no la de otros. Claro. Porque... Es que sí. Es eso. Pero... Igual es muy difícil... No dejarse llevar... Y no... Y no esperar ver algo de él... De él... De Harry Potter o de... De Harry Potter o de... 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 De animales fantásticos. Ah... Ah... Ya me terminé todas las películas. Tanto Harry Potter y animales fantásticos. La verdad es que... Ah... Me gustó más animales fantásticos. La saga de animales fantásticos me gustó más que la Harry Potter. Y fue cancelada, tío. Fue cancelada. Sí. Y sé por qué. Sé por qué. Por todo el rollo que hubo con... Con Amber Heard y... Y Johnny Depp. ¿En serio? ¿Solo por eso fue cancelada? Sí. Estupidez. Sí. Te diste cuenta... Y te diste cuenta... De lo que te comenté, ¿no? De quién era más fuerte. Dumbledore... Si Voldemort... Voldemort es más fuerte que Gringwell. ¿Tú crees que...? Claro. Pero si a Voldemort necesitaron un montón... Y él se enfrentó contra Dumbledore. Y va igual... Sí. O sea, se enfrentaron... Y gana... Y bueno, no es que gana, es que el otro se va. No es que gana, es que se va. Pero... Dumbledore es más fu... Eh... Dumbledore es... Voldemort es más fuerte porque... A lo mejor si hubiera estado... Eh... Dumbledore contra Voldemort sería distinto, pero... Eh... Voldemort estaba debilitado porque habían roto sus reliquias. Incluso murió Harry para romper la última reliquia. O sea que estaba debilitado. Si él no hubiera estado debilitado, seguramente hubiera sido... Lo hubiera ganado. Si no estuviera debilitado, hubiera ganado. Porque se tuvo que enfrentar al colegio entero. Y no solamente se enfrentó al colegio entero. ¿Cuántos seguidores tenía? Una cantidad de seguidores exagerada. Que yo ni siquiera sé dónde estaba esa gente. O sea, era al final de la película todo. Pero... Sí, ¿no? Pero son un montón. Son un montón. Y es más, se ponen a tirar de tanto hechizo que tenían rompen el escudo. O sea, y encima los gigantes también estaban aliados con Voldemort. Si es que en realidad, Voldemort era muy fuerte y tenía un poder y convencimiento muy bueno. Era un perfecto político. Sí, sí. Te la compro. Pero... Vale. Sigamos con las filtraciones. Contame más. Luego se filtró también el... Esto fue muy gracioso porque terminé el guión y dos o tres días después se filtró el libro de arte entero de Hogwarts Legacy. Ahí... La... Muestran habilidades. Habilidades. Cómo funcionan las habilidades. Todas las habilidades que viste en el guión están... O sea, las que le viste en el guión están... Aquí te dicen lo que hacen y cómo funcionan. Te muestran el icono. Te muestran una foto de cómo hacen el hechizo. Te sale... Es muy... Está muy bueno porque te sale el movimiento de mano que tú tienes que hacer para que salga el hechizo. Claro, o sea, imagínate un guardia de la vida. O sea, que tienes que hacer así, ¿no? Para levantar la... Lo hace con el stick. Una cosa así. Personalmente creo que es solamente para... Para que te hagas la ilusión. Como persona real. Vaya. No creo que tenga relevancia en el juego. Pero es como tú lo ves y dices... No creo que en el de 2002, en el juego de PlayStation 2 creo que era... ¿Del libro? O Xbox. Sí. No, de Harry Potter. Que vio un juego. Tú con la varita hacías los movimientos con el stick. Salió hace muchísimos años. Creo que fue para la Play 3 o para la Play 4, no me acuerdo. Diría que fue para la Play 3. Entonces, era un libro de... Era como una especie de libro que tú tenías que hacer los hechizos de Harry Potter. Sí. Harry Potter, la orden de Fénix. El juego. Video juego. Salió para... Xbox. Salió para PlayStation 2. Yo creo que lo fue en PlayStation 2. A ver. Sí. Y con el stick hacías el movimiento de la varita. Mira. Un dato curioso. Yo cuando vi por primera vez que se mostró en una conferencia de Sony. Yo estaba diciendo... Recuerdo que hubo muchas conferencias en esa época. En ese momento, ¿no? Y yo estaba viéndolas todas y dije, joder. Tengo muchas ganas de un juego de Harry Potter. Tengo ganas de un juego de... Y recuerdo que lo estaba viendo... Es mal. Estaba viendo con un amigo y le dije, me encantaría un juego de Harry Potter en el que yo pudiera ser el estudiante, no que tenga que ser el maldito Harry. O sea, no es que odie Harry, sino que me molaba. Y fue bastante coincidencia que justo saliera el juego de Legacy en ese momento. Me ilusioné bastante. Y a la vez lo olvidé porque sé que si no lo olvido me genera muchos problemas en la vida. Yo creo que es algo natural. Así como que ya, ¿qué vamos a hacer para nuestro público? ¿Qué piden? Oye, ese tiempo que dejamos de hacer las películas de Harry Potter, hagamos un juego. Los juegos hacen mucho más que dejaron de hacerlo hoy. Hace 10 años más, creo. Es decir, yo estaba leyendo y creo que Warner Brothers estaba pensando en rebotear la saga de Harry Potter. Ahora, con nuevos actores. ¿Nuevos actores? Sería, en lo personal me gustaría que sigan con Animales Fantásticos. En lo personal. Sí, Animales Fantásticos tiene harto fan. Le fue bastante bien. A mí me gustó más que la saga de Harry Potter, personalmente. Y que Green Dead World creo que haya sido primero Johnny Depp y después, ¿cómo se llama este actor que lo interpretó en la 3? Entonces, siento que estuvo bastante bien, es decir, lamentablemente tuvieron que sacar a Johnny Depp, pero Johnny Depp era muy bueno. Muy bueno. Pero es que, como te digo, me gustaría que sigan con Animales Fantásticos y que luego de Animales Fantásticos, cuando mueran los protos o lo que sea, que hagan la conexión, ¿sabes? Entre Harry Potter y Animales Fantásticos, ¿sabes? Pero es que el reboot que supuestamente haría Warner sobre Harry Potter sería un reboot tanto a nivel de, bueno, de actores, todo eso, y también se tomaría cierta libertad en el guión. Ah, o sea, serían unas nuevas películas en realidad. Sí. Una reimaginación. Claro, güey. Todas reimaginaciones. Serían una reimaginación. Bueno, pues es una reimaginación, me gustaría que Luna fuera la prota ahora y que le den por culo a todos los demás. No tan reimaginación, porque seguirían todos Harry, Ron y Hermione, pero sería tema de que más protagonismo a los secundarios. Sería genial, porque la verdad es que en Harry Potter están muy hundidos. Sí, es decir, sería ya más protagonismo a los secundarios, pero no sería como los libros, porque eso podría ser otra cosa, es decir, ya vamos a adaptar la serie y ahora va a ser tal y cual el libro. Calcadísimo del libro, y toda la gente estaría como que, ah, ya, genial, la voy a ver porque no quiero leerme el puto libro y quiero ver cuál era la diferencia, ¿vale? Pero ni siquiera este reimaginación estaría pensado en eso. Está genial, una reimaginación, lo que pasa es que no sé si... El problema es que como hagan la primera y salga mal, van a irlas al cuello, no van a tener compasión. ¿El qué, el rebur o irle al cuello? No haría el rebur. La reimaginación, ¿cómo? Yo creo que, yo creo, yo quiero, perdón, yo quiero que sigan con Halimones Fantástico. Sí, es que me encanta y la verdad es que dejaron un final súper abierto. La verdad es que el malo no está muerto, el malo está por ahí dando vuelta. Y los otros chavales se casan y en el mundo mágico eso supuestamente está prohibido y es como, yo quiero saber qué pasa. Claro, eso me pasa. Después el otro y el otro y estas dos, el prota y la otra, al final se dan un beso o no se dan besos, van a estar así como si estuvieran en la edad del pavo toda la vida o qué va a pasar. Y al final Dumbledore consigue a su chico, no lo consigue, son cosas que los dejo abiertos. No va a tener respuesta. Claro, no, no puede ser, así no puede serlo, tío. Más filtraciones porque te tengo, quiero que tengamos la sección de noticias después. Uy, ya llevamos 50 minutos. Pero todavía no es 15, así que también quiero. Filtraciones no he mirado, esas son las filtraciones que más me han llamado la atención porque tampoco quiero verlo todo. Porque los personajes, yo también quiero dejar que el juego me sorprenda. Han mostrado también en el, o sea, hay un, en el vídeo, en mi vídeo, bueno, en nuestro vídeo sale la, sale las casas de Howard, ¿vale? Las casas que, en Howard eso en principio no existía hasta que se filtró el libro y luego hicieron, y luego mostraron las casas. Eso es, eso ya lo sabemos todos. Al parecer, hay una cosa que me gustaría que se deciera pero no se hace. Que es que tienes que decirle, por ejemplo, a la de, a la de, ¿cómo se llama? A, al, bueno, todo esto que para entrar a la casa donde estaba Harry, que no reconoce un nombre o cómo se llamaba, eh, tenías que decirle, las palabras más, eso, para que se abra la, 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 el, 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 el cuadro y puedas entrar, eso no hay que hacerlo en el juego, es automático. ¿Sería? Que horrible. Entiendo que es, que, no, yo entiendo que lo hagan automático, porque si no sería, sería un poco coñazo. Imagínate, cada vez que quieras entrar tú, tienes que decirle a la gorda. La, la primera vez, yo, yo haría la primera vez o segunda vez. No, no haría de la otra forma, te vas acercando, la, la señorita te va a decir, santo y seña, y tú le dices, tu puta madre, y le dices un pase. Adelante, por favor. Adelante. Sí, oye, gameplay, pasemos a la sección de noticias, es decir, me encantaría comprar un juego de salida, no me lo voy a comprar, pero creo que es para el Nintendo Switch. Antes de pasar, antes de pasar a eso, quiero decir esto, están, lo están poniendo súper barato en Amazon, a todos los chavales que nos están escuchando. He llegado a verlo hasta un 20% de descuento en Amazon, no para PC, sino para consolas. En Instagaming, los que me estáis escuchando, que sabéis de PC, en Instagaming lo podéis encontrar, la versión deluxe a 50 pavos y la versión estándar a 40. En Instagaming es la que viene con el, con la parita y todas esas cosas, ¿no? Sí, y además la versión deluxe tiene 3 días de adelanto para el juego. Es decir, lo que estéis viendo en YouTube, mañana tenéis, mañana, lo que tenéis la versión deluxe, el podcast se publica los lunes en YouTube, ¿vale? Y los sábados lo hacemos a las 12 de la mañana en Twitch. Todos ellos, el martes ya lo podéis descargar, ya podéis descargarlo en PC, en consola ya lo podéis pre-descargar, ¿vale? Para que mañana empecéis a jugar. ¿A qué hora podréis empezar a jugar mañana? Eso es lo que quiero decir, eso es lo que le quiero decir ahora. Uy. ¿A qué hora se puede empezar a jugar mañana? Se puede jugar, se puede empezar a jugar a partir de las 12, de las 12 de cada país. ¿Los deluxe? Los deluxe, los deluxe. Y si vais a su, si vais al Twitter oficial de, de, de Howard Legacy, podéis ver, podéis ver, podéis ver el, podéis ver el mapa, porque han publicado un mapa en su Twitter, ¿dónde están las horas que se, se, se puede jugar? Aquí están, todos son, en PC, en Play y en Xbox, es a las 12. Los que, los que somos de PC, hay, tenemos, hay mala suerte, ¿vale? Y hubo dilema por esto, lo que tenéis la versión deluxe en PC, voy a tener que descargarlo cuando se pueda descargar, porque no han activado la pre-descarga, o sea que no vais a poder jugar 72 horas antes, sino que menos horas. Creo que se desbloquea, para PC se desbloquea a las 7 de España. Vamos a tener que estar atento a eso. Oye, mira, vamos a hacer dos cosas. No, un momento, el problema, se han quejado por eso, porque en PC se desbloquea a las 7, o sea que van a tener que esperar hasta las 7 de la tarde para poder descargar el juego. Entonces, eso ya no son 72 horas, eso es menos. Eso son menos 72 horas. Y los de consola lo podrán descargar a las 12 en punto de cada país. Mucha gente, que lo estaba viendo por ahí, y se puede, es cambiar la IP para poder descargar el juego antes. Y jugar antes. Cambiar la IP, usar algo externo para, bueno, cuéntame. Dejemos el podcast acá, escúchame esas cosas, porque te acabo de mandar los 12 minutos de gameplay. Es decir, despidamos el podcast y reaccionemos, sigamos la misma línea y reaccionemos al video. Te dejé, podemos reaccionar al video, ¿no? Sí, claro. Bueno, estamos preparados para mostrarlo en Twitch también. Eso, muchas gracias a toda la gente que nos vio, que nos escuchó, que vio todos estos comentarios sobre el juego de Legacy. Esperamos que sea un buen juego, que cumpla con sus expectativas. Dale nomás, Apple. Pero, ¿vamos a despedir el podcast o lo despedimos después de ver el video? No, despedamos el podcast. Comenzamos hasta acá, lo subimos a Spotify después. Vale, voy a poner, sigue hablando que tengo que poner esto. Eso, ha sido un agrado estar con ustedes y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Y a partir de ahora en adelante, vamos a reaccionar. Vamos a reaccionar ahora al video del gameplay del Resident Evil 4. Que son solamente 12 minutos. ¿Qué te parece esta sorpresa? Tengo que decirte que yo ya lo había visto. No sé si será el mismo o será otro. ¿Y has visto? Yo ya lo había visto. Y ya vi un gameplay. A lo mejor este es más guay que el que yo vi. Igual, pero yo ya lo había visto uno. Así que voy a hacer la transición. ¡Bum! Tenemos transición. Ya estamos. ¿Tú no habías visto la reacción? No te lo he mostrado. La guardé. Ah, no. Está genial. Es la misma solamente. Las ventanitas. ¿Puedes compartir o no? Sí, sí. Ah, ¿quieres que te compartan en Discord? Sí, sí. Sí. Sí, para ver. No sé si te va a mover la cámara ahora. Vale, sí. No sé si puedo... No sé si puedo quitar esto ahora. Vale, ahí está. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Tenía que ocultarlo. Ahora sí. Tú lo ves, ¿no? Perfecto. ¿Lo ves? Lo escucharé, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Escuchas la música? Te le subo que está bajito. Vale, vamos a ver. ¿Gameplay es una filtración o qué es? Cuéntanos que estamos a punto de ver. Es un gameplay. Que se publicó hasta hace muy poco. ¿Oficial o filtrado? Creo que fue esta semana. Oficial, oficial. De lo que nos espera. De Resident Evil 4. Ringo. He visto... Yo he visto que... Es que le han puesto más ropa a Asli, por favor. Ponerla más... 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 Más carnosa. Su Venezuela. Su Venezuela. ¿Qué pasa, chicos? Gracias por asustar a Game Informer. Soy tu host, Alex Van Aken. Y hoy... No se ve... Se ve genial. Me gusta mucho la cara. Más que te dan ganas de besarla. Están ocultándose. Esa es la iglesia. Cuando recién la rescatas. Ahí está el puzzle. A la mierda. Sigilo. Me gusta. Me gusta porque le da un toque de realidad. Y que no es todo... Balazos todo el rato. Es más estilo... Y te estoy diciendo... Escapa de la iglesia. Si no te dicen... Ve y te asagéate con todo. Ese cuarto es nuevo, ¿no? Son las tiendas de arriba. No se podía, ¿no? Con Leon no podías ir. No. No. Tienes que serán al menos... No. Tienes que serán tres horas, yo diría. Sí, sí, sí. ¿Por qué la lluvia se ve blanca? Se parece al GTA definitivamente. He dicho, mierda. No me gusta. Sí. Es una cifra. La verdad es que la lluvia está hermosa. La lluvia se ve horrible. No me gusta. Dame a Hunnican. Con Hunnican. Oh, esto es mucho mejor, ¿eh? El 4 era insoportable. Wow. Oh, me gusta. Me gusta mucho cómo se ve. Este gameplay yo no lo he visto. La lluvia no me gusta mucho. Siento que se parece al GTA definitivamente dicho. Sí, sí. Cuando llovía para arriba. Están los coleccionables azules. Sí. Entiendo que seguimos en modo sigilo. Yo creo que no, no. Ya está de pie, más tranquilo. Aunque esta zona es nueva. Esta zona no estaba. O no podías caminarte por ahí. O sea, el juego ya está listo, ¿no? Para que salga. Mira, mira, mira. Sí, está en sigilo. No vas a tener... Mentira, vas a tener que matarlo. Se parece a The Last of Us. Ay, no pierdo el cuchillo. Wow, eso sí me gusta. Eso sí me gusta. Pero claro, seguramente tu cuchillo... Ya lo han pillado. Ya, la lluvia se ve de... No me gusta cómo se ve la mierda. La lluvia, la verdad es que... Más que lluvia, parece que te han puesto... Molesto. Claro, parece que te han puesto un filtro adelante. ¿Sabes? Con lluvia y ya está. Wow. ¿Viste cómo remató al ganado en el piso? Uy. Wow, ¿viste? Tiene un montón de armas. Mira, el tipo menú se parece mucho a The Last of Us. The Last of Us. Igual tiene un montón de balas, ¿eh? A ver. Sí. Wow. ¿Eso qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Una cosa que no sé qué era. Ah, mira. ¿Tan rápido sale la cosa de esa hora? Sí, la lluvia, ¿no? Y... Igual que el juego original, se revienta cuando le tiras la de Hugo. Sí, la lluvia está muy fea también. La lluvia molesta un montón. No se aprecia bien. Mira el blanco que se ve. Sí, es que encima, mire por donde mire, cae siempre de la misma manera. No es como que mira para abajo y ahora cae distinto. No, no está muy mal hecha la lluvia. O sea, es que, digo, no parece que esté lloviendo. Parece que te han puesto un filtro en la pantalla, ¿sabes? Sí. Mira el bubonero. Oh, está hermoso el bubonero. Está genial. Está genial el bubonero. Mírate, es una request. ¿Te vas a hacer misiones el bubonero? O sea, tiene más cosas ahora. Oh, la red nueve, me encantan las red nueve. Bueno, la ropa está genial. La ropa del bubonero está genial. Dan ganas de hacer este cosplay de él. ¿Vos? ¿Tienes la misma? Se escucha muy bajito. Parecida que... Parecida, pero creo que no es igual un poquito cambiada. Ya mira, ahí está, claro. Estás equipando en tu menú rápido las armas. ¿Ves que esa parte se parece mucho de las sofás? Sí, sí. No lo veo mal igual, ¿eh? En este modo rápido no está mal. Buenazo, buenazo. ¿Y esa zona cuál, eh? ¿Esto qué zona, eh? ¿La reconoces? Ni puta idea. Mira, mira tu zona, ¿eh? ¿Aquí era dónde estaba el barco? No, que va, ¿no? No me acuerdo. Mira, hay una caja ahí. Esa caja se podrá romper. La he ignorado. Qué guay, lo desigilo está genial. Ahora no te van a dar... No tienes por qué matar a los zombies. Ahí se les puede rematar el suelo. Eso está muy bueno. ¿Pero y Ashley? ¿Dónde está Ashley? ¿Solamente te vas? ¿No te molesta? Está detrás. ¿Y sigue la punta para atrás? Eh, está en el pueblo. Está en el pueblo. ¿Cómo llegó hasta ahí? Está muy distinto el mapa, ¿eh? Como yo no recuerdo. ¡Ahí está la vaca ahí! ¡Está la vaca! ¿Estás picado? Sigue la vaca en el mismo sitio. ¿En serio? ¿No la has visto? La vaca es una superviviente. Sí, sí, la vaca sigue ahí, no la quinta. No, creo que cambió de escena y no nos dimos cuenta, porque mira, de nuevo cambió de escena ahora. Sí, sí, no, pero la vaca estaba, o sea, en el original, la vaca... Sí, sí, sí. Si sale, si lo viene, el... Eso, han conservado el detalle de la vaca. Está genial. Ahora la voy a matar otra vez. No, pues creo que ahora le apuntas como a la vela para que se incende y la vaca sale corriendo y atropella todo. Yo la he matado, por placer. Mira, recoge esto, hijo de puta. Ah, aquí es donde está el... Aquí es donde venía el alcalde. De verdad se ve súper cool. Está con Ashley ahí. Sí, esto es nuevo, ¿eh? ¿Podría mirar la falda como un original? Necesita con pantalones ahora. Medias. Ah, es verdad, tiene pantalones, qué horrible. Seguro que fue en la ropa original con DLC. Capcom siempre hace eso. Oh, ¿qué es eso? Sí, no. ¿La ropa original de Jill? La ropa original de Jill estaba con DLC. En el recién nivel 3. No me entran en la cabeza las cosas nuevas que están haciendo, de verdad. Me gusta mucho. No saber qué mierda está haciendo. ¡Un perro! ¡Wow! ¡Wow! Eso está genial. Eso está súper cool. Ese perro da miedo. Capcom también ha indicado, para aquellos que preguntan que este perro no es el perro que... Pero mira, está cambiando de escena como el loco. Pero el tipo deja atrás a Ashley nomás. Es como un perrito, ¿no? Siempre te sigue. Pensé que no iban a mostrar al alcalde. Yo quería verlo. Siento que la lluvia se ve mal. Esta no se ve tan pesada. Esta lluvia se ve un poco mejor. ¡Mes, ahí está coleccionable! En el mismo sitio. No, ¿verdad? No había arreglado. No había arreglado. ¿Cómo? Había reconocido en la zona en que estaba, pero ya lo vi. Mira, pasaron el puente directo ahora. Donde está la casa donde te juntas con Luis Serra. ¡Ahí está! Luis Serra está horrible. Está súper feo. Está más realista. Está muy feo. Parece un vaquero, ella, de alrededor. De hecho. Mira, 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 cara de psicópata. Pero mira, Leon, algo le hizo. Algo le hizo. Es que Luis Serra tiene como esa pinta de ser pillo, pues, de algo estaba haciendo. ¿Se entiende? Pero en el 4 no se explica del todo bien. Pero está... Pero esto es el... Y Leon le está diciendo, ¿qué haces acá? ¿Por qué estás acá? Y no estaba muerto, más encima. Sospechoso. Ah, pero igual... ¡Wow! No, esta parte es muy cool. ¿Pero él no se metió en un armario en esa escena? Sí, ya se fue, creo. Ah. Eso no salía para nada, yo lo rompía en cero coma. Mira, tienes para poner en la ventana... Como en el remake de los otros Resident Evil. Eso no me gustó mucho. Ah, ¿puedes disparar otra vez? El que es. ¿De dónde salió? Hay más partes donde se te van a filtrar. No me gustó mucho que puedas cerrar las... ¿Has visto el parry? Parry. Sí, sí. No me gustó mucho que puedas cerrar las ventanas. Lo hace más fácil. ¿Ves? No, pero yo... Lo pueden romper. Esa granada me gusta. Ah, mira, que tenías que salvar a Luis ahora. ¿Antes también había que salvarlo? Más que nada, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Oh, viene un boss! Toma. ¿Qué mierda y por qué tenías la cabeza? Pero esta es otra zona. Tenía cabeza de toro. Pero ¿viste? En la anterior tenía cabeza de toro. Sí, sí. Ese es el... ¿Pero has visto para lo que sirvió las maderas? O sea, si esta parte antes era complicada, ahora es mucho más con un boss ando... ¡A la mierda! Mira, 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 mira! No, esto es imposible. ¡Wow, wow! Ya, ahora te están mostrando la gemma. Me gustó mucho. ¿Estorange? Ah, hay un baúl ahora ¿Serio? Hay un baúl El estorange En la máquina de escribir Qué genial los baúls Sí ¿Customices? Tiene una gallina Ah, le cambias La carcasa ¿Eso? ¿Ha equipado una gallina? Ah No, es un decorativo Ah, ya Es un decorativo para la caja Pero tiene pasivas ¿Tiene pasivas? Ajá ¿Tiene pasiva la gallina? Ah, sí Increíble Ya, incrementa El drop rate De los recursos Eh, 100% Hell recover Por todos Por todos los tipos de huevos Es decir, te comes un huevo Y te Llena de energía Al 100% Pero esto Está genial eso ¿Cómo será? ¿Cómo será? 142 pesetas Ah, es verdad Que estaban en España Se me ha olvidado Que estaban en España Verdad ¿Pesetas? ¿Seguirán en España? Sí, ¿no? Sí, sí, sí Pues sí te están hablando En español, tío Y ahora hablan español No como antes Que hablaban Súper raro Sí Pero eso Despidamos no más Señora Plux Pues Muchas gracias a todos Por vernos Muchas gracias a todos Por disfrutar Por oírnos Recordar a todos A todos los que nos estáis Escuchando Que estamos Todos los sábados En Twitch A las 12 am 7 am De Chile Latinoamérica Hablando De videojuegos Y todo lo que Se nos ocurra En el momento En el anterior Hablamos de películas ¿Por qué Howard? Porque iba a salir Howard Legacy Así que muchas gracias A todos Y gracias a ti Según Por hacer un hueco En tu apretada agenda Para compartir Tu sabiduría Con nosotros Voy a Vamos a dar Un último cómputo Antes de que se acabe Este stream De cómo va nuestro Vídeo Último video De Legacy Y Según esto Vamos camino Vamos en 1.7 1.7 1.7 1.7 Vimos 100 visitas Mientras estoy Vivo haciendo el stream Que vengan a vernos Pero un momento 1.7 46 me gusta 100 visitas Pero cómo es posible Si es Aquí en España Es súper temprano Y allí Más aún Yo creo que somos Insisto Yo creo que en alguna parte Somos tendencia Creo que en alguna parte Somos tendencia Se puede mirar la estadística Donde nos ven Donde nos han visto más En ese video Nuestros mayores fans Son los mexicanos No La puta madre 1.758 Vamos a llegar a 1.800 1.800 No te creo Es decir Estamos en un momento Sin precedentes Estoy tranquilo Yo estaba asustado Yo estaba asustado Es que el short De Hobo Legacy No tuvo nada De reproducciones Y el video Hay un comentario Buenísimo Buenísimo Ahora voy a poner Todos los comentarios Y ya lo Ya lo respondí Y aquí dice Que en cierto punto Del video Es la mejor parte En cierto segundo Del video Espérate Vamos Vamos a darle Di quién es Di quién es Y di lo que pones Y le damos crédito Ya que Estamos en directo Le mandamos un saludo A quien sea A esa persona No pero Es chistoso Que dice El El minuto 054 creo Que aparece Un par de cosas Grandes En el video De Hobo Legacy Dice Dicen Es la mejor parte Del video Yo le escribí abajo Ese es el Fanservice De los Jeropa Pero quién es No No lo tengo Espérate Lo agarro Lo busco acá Que es Jeropa Para todos los Como son Como yo Hombre ¿Cómo? Espajero Ah vale Van a ser Espajero Para todos los Jeropa Le puse ahí Están muertos De la risa Si me lo respondieron Siento que en alguna Parte del mundo Ya están despiertos Porque de verdad Bueno No quiero saber más Es una locura Llega a 46 Me gusta el video Yo Tengo que Tengo que decir No digo un detalle ¿Vale? Yo en todos los videos Que hacemos Siempre pongo Una tía buena Cospleada Con el tema Del video En todos Lo pongo Tú puedes No, no Si es que yo Lo voy a seguir haciendo Pero Lo pongo una vez Al inicio Y que dura nada Menos de un segundo Que es el flash ¿Por qué? Porque quiero Quiero que la gente Cuando vea eso Diga Ey, ¿qué es eso? Y vuelva para atrás El video Y lo ponga a verse ¿Sabes? Es como Le obligo a hacer interacción Con el video ¿Sabes? Para que Sé muy inteligente Yo, eh Estudiado Mira Mira Es que aquí hay un tema Pucha Que me tengo que ir Pero Estoy viendo Que la gente Llega a nuestro video A través de las funciones De explorador ¿Vale? No sé si buscando Pero es que tú Cuando estás en las funciones De la búsqueda Y apareces Es porque estás en tendencias Según yo Según yo O si no No explicarías En vivo En una hora Mira, mira Hay un Hay otro Hay un comentario Muy bueno También con eso Que dice Terminé Sí Mira Señor Tiburón Te mandamos un saludo Desde aquí Dice La mejor parte del video Cero 24 La mejor parte del video Según Tiburón Señor Tiburón Y le contesta Un chaval que se llama Chanon X Chanon Pone Terminé Es que ya también Yo ahora también Dudo que Señor Tiburón le contesta Yo ahora también Dudo De que Caza Dudo de que Caza es coger Y está sudando ¿Sabes? Sí Pero bueno Eso fue Fan servir Pablo Jarape Señor Tiburón Chanon Mauro Martínez Techner Evolution STO Os mandamos un saludo Gracias por interactuar Con nuestro video Muchas gracias Por vuestros comentarios Y a todos los que dais like Lo que pasa Que no comentáis Pero antes de irte Antes de irte Dime ¿Qué casa elige? ¿Qué casa elige? Yo soy Sin decir por qué Solamente elige la casa Es complicado Es complicado Porque Hay días En que Siento que soy Demasiado Gryffindor Como con ese De querer ser bueno Ser explorador Una Una niña exploradora ¿Vale? De querer ayudar Pero creo que Soy más Slytherin ¿Slytherin? Sí Yo revén Yo revén Sin duda Amado a cadabra No Sí creo que soy Slytherin Pero ser Slytherin No significa que sea malo No solamente Pesado Pero no soy pesado Puedo ser un Es que Decir porque soy Calculador Pensativo ¿Cachai? Tengo como Todo medio ordenado Es bastante raro Pero Sí creo que sería Más Slytherin Pero no pesado ¿Vale? Inicio Despidamos Muchas gracias a todos Que estén muy bien Nos vemos la siguiente semana Y dicho Yo Yo me despedí antes Así que Hasta luego Hasta luego Yo me despedí antes Yo me despedí antes